Hola, soy Pedro Santos, he trabajado como desarrollador de ShowGuard durante diez años y en los últimos tres en proyectos con tecnologías Big Data y en este vídeo os voy a hablar de las diferencias entre Apache Spark y Hadoop. Bueno primero vamos a ver lo que las similitudes, ambos son frameworks para procesamiento de Big Data que tienen arquitectura en clúster, esto quiere decir que tienen múltiples nodos y son escalables y tolerantes a fallos. Sin embargo el uso de Spark es ventajoso frente a Hadoop debido a tres razones, en primer lugar la forma de procesar los datos ya que Spark es más rápido, también el estilo de programación ya que las APIs son más sencillas de usar y además Spark dispone de componentes específicos como MLI para el aprendizaje automático, GraphX, Parágrafos, Spark Streaming para tiempo real y Spark SQL. Ambas tecnologías se pueden combinar ya que es habitual usar a CDFS como sistema de almacenamiento de ficheros y Spark para el procesamiento de datos. El surgimiento de Spark fue posterior al de Hadoop y fue debido a que se vieron problemas de velocidad en el paradigma MapReduce que utiliza Apache Hadoop. Estos problemas de velocidad se dan en casos con muchas operaciones de escritura y lectura de datos en disco. Los principales casos en los que hay limitaciones de la velocidad en MapReduce son para procesos iterativos que requieren almacenamiento tras cada iteración y procesos intensivos en consultas ya que hay varios pasos intermedios a obtener los resultados finales. Si en vez de guardar los resultados en disco se guardan en memoria las operaciones sucesivas se pueden hacer más rápidamente. Esto es lo que hace Spark. Utilizar memoria en vez del disco para resultados intermedios es la principal clave de su eficiencia aunque también hay que tener en cuenta el tipo de datos que utiliza el núcleo Spark conocido como Spark Core que son los RDDs, Resilient Distributed Datasets y el planificador de grazo de grafos que optimiza las etapas en la ejecución. En los RDDs se dividen los datos en particiones en nodos del clúster permitiendo operaciones en paralelo y además se crea un grafo de etapas de trabajo a ejecutar en cada nodo del clúster a partir de las tareas submitidas. Los grafos se denominan DAG, grafos a cíclicos dirigidos y hay una componente de Spark, el DAC Scheduler, que genera un plan de ejecución con la secuencia óptima de operaciones que más rápido se pueden ejecutar. La velocidad sobre las operaciones de los RDDs depende de si éstas afectan a una o varias particiones. En este sentido se habla de transformaciones narrow cuando no es necesario mezclar los datos, por ejemplo filtrar los valores que cumplen una condición como transformar una escala y transformaciones wide en el caso de que sí que sea necesario mezclar datos de diferentes particiones como en un groupby y en un join. La operación más costosa es mezclar datos de diferentes particiones por lo que el planificador minimiza este tipo de operaciones. Se sigue la secuencia de primero hacer las transformaciones narrow y después hacer las transformaciones wide. Por ejemplo si quisiéramos hacer un filtro sobre el resultado de unir dos RDDs tendríamos dos alternativas, primero filtrar y luego hacer la unión o primero hacer la unión y luego filtrar. La primera opción es más rápida ya que el join es más lento. Bueno para conseguir esta optimización es partir de una estrategia de ejecución conocida como lazy evaluation en la que las operaciones no se ejecutan inmediatamente sino que se espera que el driver pida los resultados. Es esta espera la que permite al planificador optimizar la ejecución de las tareas. Si queréis conocer más sobre apache spar podéis consultar en este enlace.